La detención de Manuel N. es en acatamiento a una orden de aprehensión solicitada por el agente del Ministerio Público a la autoridad judicial en materia penal del sistema acusatorio y oral y otorgada en base a los datos de prueba obtenidos derivado de las indagatorias realizadas con motivo de denuncia de robo de ganado de un predio en Agujita, de donde el hoy detenido y otras personas sustrajeron 32 cabezas de ganado. Asimismo, peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado investigan otras denuncias por robo de ganado en donde pudieran tener participación el detenido y otras personas.